Yo quería preguntarte, Jasmine, tú pasaste por un divorcio doloroso, mira, ya se le aguaron los ojitos a la pobre. Ella estaba diciendo que cuando hay falta de comunicación, yo te pregunto, ¿en tu matrimonio había falta de comunicación o tú confiabas? No, nosotros éramos muy amigos, nosotros duramos como cuatro años de novios y después nos fuimos a Brasil. Me identifico contigo porque yo cambié toda mi vida, literalmente todo, bendí todas mis cosas, renuncié y me fui a un país donde yo no sabía ni decir gracias, ¿no? Pero todo por amor, me fui, dejé todo y había mucha comunicación y había mucha parcería, mucho échale ganas, nosotros decíamos que nos echábamos aire en las alas mutuamente. Entonces, cuando tienes un matrimonio así, no te esperas una infidelidad. Y yo siempre he dicho que una infidelidad es el acto más cobarde que una pareja puede hacer. Absolutamente. ¿Y cómo tú te enteraste de la infidelidad? Bueno, yo me enteré por ella. ¿Por ella? Sí. Madre mía. Ella es muy valiente, ¿no? Ella es muy valiente, me mandó los mails, las fotos, videos donde ella estaba. ¿Tú sabes valentía eso? Claro, porque yo creo que cuando tú eres una mujer, como que te metes en un matrimonio, tienes que ser lo suficientemente valiente para saber que te estás metiendo en la vida de alguien. Y para saber que le vas a quebrar el alma a alguien. Porque mucha gente dice, el alma no se quiebra. El alma sí se quiebra. A mí me quebraron el alma. ¿Tú pudiste lograr identificar qué sucedió? Sí, yo logré identificar que a él le gustaba eso, a él le gustaba la atención. Él tenía una posición muy buena en el trabajo, era un director. Así que a él le gustaba eso, ¿no? Que se le acercaran, que para todos sería, ay, usted es tan grande y todo. Entonces, obviamente, las empleadas, era eso porque ella trabajaba con él. Así que, obviamente, pues, los viajes, el año de janeiro, todo eso. ¿Y qué te dice esto cuando una mujer te manda la foto? ¿Fue por texto? ¿Te llaman por teléfono? Todo por mail. Por mail, te manda la foto. Solamente estábamos de vacaciones aquí en Miami. Y yo cuando recibo toda esa información, nosotros estábamos a una noche de irnos a Orlando. A una noche. Era mi primera vez que iba a Disneylandia, yo estaba muy emocionada. Así que yo cuando leí todo eso, dije, ok, tranquilízate. Esto se va a acabar. Porque para mí una infidelidad es no más. Es no más. Y yo sigo juntos y yo estoy feliz de que sigan juntos. ¿Por qué? Porque mierda con mierda se llevan bien. Pero tú llegaste a hablar con esa chica. Claro, yo llegué a hablar con ella, yo la fui a visitar hasta su oficina. Yo le tiré una bomba ahí porque vengo de padres médicos y yo le platiqué a mi papá. O sea, yo le decía, papá, me hizo esto, ¿qué hago? Y mi familia lo adoraba. Entonces me dijo, bueno, pues vamos a darle una probadita de su propio chocolate a esta señora. Este, porque ella, todos los textos eran como, nosotros las brasileñas hacemos lo que las mexicanas jamás harían. O sea, tener sexo por atrás. Entonces era una cosa que yo decía. O sea, espérate un momento. Ella te confesó que ella tenía sexo anal con tu marido y que tú las mexicanas no hacían eso y que por eso era que ella, ¡Pero y qué descansa! ¡No! Eso y muchas cosas más. Entonces mi papá me dijo, mira, estos son los datos que tú debes de decir. Mi papá como buen médico, ¿verdad? Así es que me dijo y yo me aprendí todito. ¡Hice la pareja! ¡Hice la pareja! Como si fuera, me imagino que tú hiciste como un script. Pero fue una gran actriz. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena actriz! Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, y después yo dije, yo no le voy a mandar un mail. Yo no la voy a llamar, yo la voy a ir a ver. Porque ella es muy fácil, uno es muy valiente. María y yo siempre lo decimos, ¡qué valientes, ¿no? Atrás de la computadora. ¡Claro! ¡No! Eso que da la cara. ¡Veme! ¡Veme a los ojos! Porque tú te estás tirando a mi marido. O sea, ¿qué es eso? Así que yo fui a su oficina, llegué y le dije a la recepción, dile que Jasmine Contla la está buscando. Entonces ella le llama y dice, no, está en una reunión, no te va a poder atender. Le dije, yo la espero. No, es que no te va a poder atender. Le dije, tiene tres segundos para salir. O yo empiezo a decir que es la U de mi marido. ¡Ufa! Entonces la de recepción se quedó como, son segundinios, ya estoy ligando. Ahí le llamó y la mujer salió rapidito. Le dije, hola, Pip, tengo que hablar contigo. Y entonces ella me dijo, aquí no podemos hablar. Le dije, llévame a donde podamos hablar. Entonces me lleva y a donde ella me lleva yo veo esas fotos bonitas de ellas. ¡Oh, my God! Porque ella nunca se imaginaba. Espérate, ella tenía las fotos de tu marido y de ella en su oficina. Y de ella, en su oficina. Después cuando entonces te encuentras a la mujer, en la oficina ves las fotos tuyas con el marido, las fotos de ella con tu marido. O sea, que la relación. Yo fui como que muy al punto, María. Yo le dije, mira, yo lo único que te vengo a decir de mujer a mujer. O sea, yo me la creía, ¿no? De mujer a mujer. Es que te quiero preguntar si tú tuviste sexo con protección. Entonces ella me decía, pues cuando podíamos. Ah, le dije, ¿y ustedes lo hicieron mucho? Sí, pues cuando teníamos una chance o viajábamos. Le dije, bueno, mira, yo te lo vengo a decir de mujer a mujer porque creo que es bueno que vayas a tu ginecólogo porque yo tengo papiloma humano. Entonces ella se me queda viendo así como... ¿Cómo? Casi se le vino la cara a la mujer. Le dije, quítate de él, o sea, él no me importa, al final de cuentas es hombre, pero tú eres mujer, yo soy mujer, nos debemos de cuidar.